Estamos mosca con la historia de Halo 5 Guardians, por eso que cuenta de traiciones y nuevos héroes. Pero hasta el 27 de octubre no tendremos toda la información que necesitamos. Mientras llega, vemos los trailers de lanzamiento y, ¿por qué no? Unos cuantos titulares más en tu Daily Fix Flash del 5 de octubre de 2015. Si has disfrutado de la Normandy en Mass Effect, a lo mejor tienes que empezar a ahorrar para una nave nueva. La de un parque temático que tendrá su propia atracción dedicada a Shepard y compañía, como Aerosmith y Star Wars en Disneyland París. Pero calma, que aún tienes hasta bien entrado 2016, así que puedes practicar con la feria de tu pueblo antes de meterte en un relé y aparecer al otro lado del universo. La presentación de World Warships en los diques de Kent fue toda una demostración de fuerza por parte de WorldGaming.net. Su juego está disponible, gratis para descargar, y los barcos fueron protagonistas de la fiesta. Junto a los submarinos, helicópteros, baterías antiaéreas y una fiesta con marca de la casa. Pero nosotros dedicamos el esfuerzo a dejar de lado las ruletas, las mesas de Black Jack y el espectáculo musical para preguntar qué viene después, tras el desembarco de World Warships. Y la respuesta fue clara, WorldGaming piensa en Master of Orion, pero también en muchos otros juegos que llegarán tarde o temprano, comisión en caja o online. Desde las oficinas, en todo el mundo, y con el objetivo de convertir sus 4.000 empleados en una fuerza imparable. Una compañía con intención de dominar el sector, más allá de los free-to-play. ¿Qué te creías? ¿Que solo tenían World of Tanks? En el primer trimestre de 2016 sabremos cómo es la primera versión comercial de Oculus Rift, el primer sistema de realidad virtual con el sello de Facebook y muchas promesas debajo del brazo. Pero según contó Palmer Lackey en una entrevista para Knet, el precio del sistema superará los 350 dólares, con mejores lentes, mayor resolución y calidad de imagen como objetivos para evitar que pensemos que aún le falta un hervor a la realidad virtual para casa. Todo esto parece elevar el precio de Oculus Rift con la meta de llegar a las tiendas y destacar frente a la competencia. Una que tiene en Starbase VR su mayor contrincante en calidad. Por eso de anunciar hace poco que ya usan pantallas 5K y ofrecen 210 grados de visión en todas direcciones. Algo que Oculus, con los prototipos que hemos probado, tiene bastante lejos. Así que, por más de 350 dólares, según anuncian, ¿qué nos traerán en unos meses? ¿Y qué PC necesitaremos para sacar de partido? ¿Será totalmente compatible con los juegos de Xbox One nada más sacarlo de la caja? Respuestas a estas y otras preguntas las sabremos después de navidades. Mientras tanto, seguiremos pegados al televisor, al proyector, al monitor o a un buen libro de papel. Son todo opciones, vamos. Y con todo esto y mucho más, nos despedimos hasta tu Daily Fix Flash de mañana, pero recuerda que tienes muchos más vídeos en IG en España en nuestro canal de YouTube y que puedes verlos con las apps gratuitas para Xbox One y PlayStation 4.